AMD presentó el concepto de Vision in a Vox, ahora disponible para el segmento local OEM, de tal forma que el integrador podrá armar equipos con diversos componentes, teniendo como garantía la certificación del fabricante. Manuel Sainz, director de AMD, aseveró que con esta etiqueta, el usuario identificará a los equipos de acuerdo con sus características y podrá hacer una mejor elección de compra. Por su parte, Rafael Galvez, gerente de canales de AMD, explicó que esto se debe al fácil acceso que los clientes tienen a estas marcas, al contar con el respaldo de la cadena de distribución, además de la información y atención que proporcionan al usuario final. En este contexto, señaló que esta plataforma estará integrada por una tarjeta Madrid Gigabyte, gráfico SATI y un procesador de 4 a 6 núcleos. Su comercialización se realizará a través del canal de mayoreo con PC Hardware, de manera exclusiva por 3 meses. Para ello, realizarán promociones en 10 ciudades del país, con el objetivo de difundir este concepto y brindar beneficios adicionales para quienes decidan hacer la adquisición en el momento. Hoy ustedes como PC Builders pueden capitalizar, decirle a su cliente, el equipo que tuviste con las características que estás observando en base a tus necesidades, hoy yo te lo puedo ofrecer como PC Builders a través de esta solución. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo para que este sea un verdadero parte de aguas y que se elimine la diferencia que había entre las marcas internacionales, sus características, conceptos de garantía, la seguridad de los clientes para adquirirlo, con lo que ustedes ofrecen ahora, con marcas locales. De manera que estamos muy entusiasmados de que ustedes puedan venir a las tiendas para estar adquiriendo esto y ofrecerlo a los clientes. Dentro vienen guías de ensamble, nosotros estaremos haciendo la parte de capacitación y certificación hacia ustedes, cosas que ustedes ya vienen haciendo ahora, pero para que vayan totalmente de la mano con este diseñador de Vision Box. De tal manera que los esperamos muy pronto para que adquieran el concepto de Vision Box y tenemos toda una gama de servicios adicionales para garantizar el éxito de ustedes al ofrecer a los servicios de ellos. ¡Gracias!